En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sol King Simple Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás a la creación. Sábado 2 de junio de 2018 Tenemos el día del águila espectral, BULUK MEN EL KIN 115 Hoy finalizamos los 10 portales de activación galáctica. Estos 10 días pudieron haber sucedido situaciones fuertes. Importante mantenernos en nuestro centro, mantener nuestra paz y nuestra armonía. Los portales de activación galáctica, la energía es más intensa. El sol ha estado más activo también. Kimi Chafa El tono 11 numerología maya, las dos barras y el punto. Primero, liberamos, soltamos aquello que solamente frena que elevemos nuestra energía kundalini. contra mi, aquello que nos frena expandir nuestra consciencia, y lo hacemos con la energía del águila. Amén. Elevando nuestra visión, brindando servicio. el águila es el sello maya número 15 el águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio cuando brindamos servicio a los demás apoyamos, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra la mayoría de las personas brindamos servicio al ego personal solamente me interesa yo o quizá mi familia de sangre todos somos uno In Lakesh quiere decir es un saludo maya soy otro tú cuando terminemos esta experiencia física lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia que adquirimos y es por nuestras acciones realmente por lo que hacemos, lo que demostramos brindar servicios, todos tenemos dones, especiales, virtudes el águila es la visión planetaria nos recuerda elevar nuestra visión si estás en una situación de crisis cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma la mayoría de las personas tendemos a ver siempre desde el mismo ángulo la misma perspectiva nos enfocamos usualmente 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución si lo invertimos y nos enfocamos más en la solución 80% y 20% en el problema todo cambia aspectado en sombra nos puede costar el decir no aprender a decir no cuando lo sentimos a menudo nos sentimos incómodos siempre cuando a lo mejor no queremos hacer algo decimos no puedo inventamos algo en vez de decir no quiero a veces si uno no quiere pero aprender a decir no porque una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos es imposible complacer a todos, inténtalo vas a sufrir entonces vivir nuestra vida, nuestro camino ser leales a nuestro camino el águila son las posibilidades toda decisión que tomamos recordar tiene beneficios pero también tiene costos no hay decisiones con solamente beneficios y la mayoría nada más vemos los beneficios y no vemos los costos poner en la balanza el tono 11 numerología maya las dos barras y el punto es el tono de la liberación de soltar los 13 tonos en esta onda encantada de la serpiente y bueno soltar liberar creencias que nos limitan no vemos las cosas como son las vemos como somos dependiendo nuestras creencias cuando cambiamos nuestras creencias cambian nuestras vidas y la mayoría de las personas o sea nos cuesta verdad las defendemos a capa y espada las creencias y las creencias son contratos familiares que usualmente la familia nuestros padres nos las inculcaron a ellos los abuelos y así sucesivamente es abrir nuestra mente la mente es como un paracaídas y solamente funciona cuando está abierta es como si me tratan de dar algo y tengo el puño cerrado pues no lo tengo que abrir verdad para recibir soltar lo que no soltamos nos somete quizá una relación estás en una relación de pareja honestamente estás porque quieres estar o ya se hizo codependiente y te cuesta no puedes soltar por miedo estar solo a estar sola que así nos han enseñado como que es muy feo el estar solo estar sola verdad y no digo que es mejor pero hay que aprender a estar bien de otra manera no vamos a a estar bien con ninguna persona si no aprendemos a estar bien con nosotros mismos nuevamente el águila es el guía se duplica la energía es más intensa brindar servicio no hay mayor llamado que brindar servicio cambiar la forma de ver las cosas especialmente si estamos en alguna crisis sin crisis no hay entendimiento y todo aparece para desaparecer te lo garantizo que va a desaparecer a menudo nos preguntamos por qué me está pasando esto por qué a mí preguntar para qué me está pasando esto qué puedo aprender de esa manera toda crisis es igual oportunidad y tiene un regalo la crisis se da cuando es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio que hemos negado continuamos en la onda encantada o trecena maya de la serpiente chichán casi terminamos nos faltan dos peldaños más la serpiente estos trece días nos ha recordado el prestar atención al cuerpo físico conocernos por nuestras enfermedades el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia y el cuerpo nos habla pero a menudo no escuchamos cuando sentimos dolor ya es la manera de decirnos hay que tiene que haber un cambio es como una crisis verdad es la manera del cuerpo de hacerlo y usualmente empiezan a nivel emocional todos tenemos mucha cuestión emocional que trabajar heridas de la infancia perdonar cuando lo hacemos sanamos pero es difícil reconocer y a veces sentimos que bueno si no me hubieran hecho esto entonces mi vida sería diferente etc todo es como debe ser es perfecto pero ser más conscientes y elevar nuestra energía kondalini nuestra serpiente interna la mayoría de los seres humanos estamos todavía con chacra raíz todavía como muy básico elevar más chacra corazón verdad no ser tan tan viscerales realmente como seres humanos verdad y tiene que ver con las emociones responder conscientemente a las emociones a las situaciones en vez de reaccionar inconscientemente emocionalmente visceralmente como la mayoría verdad gratitud infinita por su atención si te interesa conocer más acerca de de ti de tu camino a través de una sabiduría ancestral un legado que se nos dejó a través de una de las culturas más sorprendientes y maravillosas que ha habido en la tierra los mayas los maestros del tiempo tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf y video si te interesa visita factormaya.com luz paz amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la que hay un junacú eva maya en mago cada día sin ad49 pedazo en la que ex o la . Gracias.